Buenas noches y bienvenidos. Un programa muy especial en Derecho al Autor porque vamos a hablar de Derecho de Autor. Fíjese usted el juego de palabras que podemos hacer esta noche. Luis Cuaranta es un abogado que nació aquí en Posadas y tiene una larga tradición además en ese apellido que está acuñado en una de las avenidas de nuestra ciudad. Justamente por eso, porque tiene una tradición en esta localidad, en esta ciudad capital, pero también porque se ha especializado en el exterior, viene a contarnos parte de esa historia familiar pero también parte de ese perfeccionamiento. Por eso, porque vamos Derecho a los Creadores, vamos y tenemos Derecho al Autor. Son bienvenidos. Bien, como decíamos, estamos con Luis Cuaranta, nada menos que un apellido con prosapia casi, ¿no? Así es, Mario. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy buenas noches a la audiencia. Muchas gracias también a los directivos del canal, a la producción que nos convocó, ¿no? Bueno, realmente tenés el mismo nombre o el mismo par de nombres que tu abuelo famoso, el médico que era piloto y aviador, ¿puede ser Luis? Exactamente, exactamente. Tengo el mismo nombre, el honor de llevar el mismo nombre que mi abuelo paterno, Luis Francisco Cuaranta, que bueno, todos conocerán la avenida Cuaranta, que es el tramo que hacía mi abuelo para ir al viejo aeroclub, ya que fue el primer aviador que piloteó el primer avión de sanitario y uso civil del país. Claro, sí. Algunos dicen que hasta aterrizaba ahí en el hospital, ¿será cierto? Cierto, cierto. Sí, sí, en algún momento, en aquella época, la década del 30, 40, no teníamos los mejores caminos, entonces bueno, era más práctico bajar en el hospital y llevar directamente los enfermos más graves del hospital a Buenos Aires. Él fue médico y luego piloto, así fue. Exactamente, bioquímico de profesión, profesor también en el Nacional, en el Colegio Nacional, y bueno, se dedicó toda su vida al altruismo, ¿no? Claro. Luego vino tu papá y al final llegaste vos que, de alguna manera, sos más posadeño que tomarte el herén en la costanera, digo yo, ¿no es cierto? Sí, sí. Nacido y criado acá en Posadas, ahí en la Torre Proda. Exactamente. Y toda una infancia, una adolescencia aquí, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, la verdad que nos criamos, somos bien posadeños, somos acá, nacimos, nos criamos acá. Y bueno, yo siempre digo, nosotros pertenecemos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Este lugar que pertenecemos decía una vieja canción de un Oscar que ganó la música, ahí donde nosotros pertenecemos, ¿no es cierto? Y realmente estudiaste en la Católica Santa Fe, te recibiste abogado, conociste a tu señora ahí en el estudio. Exactamente, éramos compañeros de estudios, así que bueno. Otra misionera neta, del Dorado, tu esposa, ¿verdad? Exactamente. Recordanos el nombre. Andrea Vallejo. Andrea Vallejo, se casaron y de repente... Y de repente nos fuimos a Alemania, donde tenemos familia, pensábamos quedarnos unos meses nada más y terminamos quedándonos ocho años. ¡Qué experiencia, ¿no? Alemania, ¿en qué región de Alemania? Frontera con Suiza y Francia. Es decir, que es al sur de Alemania. Exactamente, para la gente que por ahí conoce o se ubica en el mapa, abajo a la izquierda vendría a ser. Sí. En el Estado Federado de Baden-Büttemberg, así que un pequeño pueblo se llama Gerenza-Willen, que está frontera con Basilea-Suiza, que quizá es más conocido por el ATP de Basel, donde Roger Ferre es el local. Claro, claro, claro. Así que, y ahí, desde el 2008 se quedaron ahí. Desde el 2008, permanecimos ahí hasta mayo del 2016. Excelente, Luis. En ese periodo, ¿cuál fue tu formación, capacitación o qué es lo que lograste hacer? Bueno, tuvimos la posibilidad de hacer algunos cursos de especialización en materia de propiedad intelectual en Ginebra, en la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que forma parte, es uno de los 16 organismos especializados de Naciones Unidas, el organismo especializado en materia de propiedad intelectual. Así que, bueno, con muchas ganas de volcar todo ese conocimiento, toda esa experiencia a nuestra provincia. ¿En qué consistía la capacitación o la formación? Bueno, en general, sobre materia de marca, patentes, denominaciones de origen, diseños industriales, en general. Hice también algo de biotecnología y... Ah, también. También, también, algo más puntual, sí. ¿El espionaje industrial está estudiado, analizado, cómo se configura? Sé que los chinos son famosos, pido perdón si ofendo a alguien, porque dicen, piden, por ejemplo, a la Boeing que se instale en su territorio, le copian todo el modelo de hacerle aviones, y después tienen su propia fábrica. No estoy tan seguro si es así, pero... Claro, precisamente en estos días fue noticia, en realidad, hace un par de años, ya que China viene superando a Estados Unidos con el tema de las solicitudes de patente, ampliamente, creo que en lo que va de este año, ya un millón cien mil pedidos de patente. Ellos registran todo lo que... Sí, registran, pero uno siempre conoce el famoso patente en trámite, ¿no? Exacto. Que hacen los chinos, y bueno, China se convirtió en la fábrica del mundo, ya no solamente baja calidad, sino todas las calidades. De todas las calidades. Sí, exactamente. Y más allá de esto, que ahora en el próximo bloque vamos a extendernos un poco, ¿cómo evaluás esta experiencia de ocho años en el primer mundo? Vos, tu esposa, las experiencias como pareja, todo eso. Bueno, muy positivo, Mario, muy positivo, muy contento. Conocimos gente muy sencilla, gente muy interesante en todos los ámbitos, académico, científico, artistas, jugadores de fútbol, o sea, yo siempre sostengo y siempre digo que tenemos mucha gente nuestra, mucha gente argentina nuestra, valiosa en el exterior, misioneros sobre todo, ya que somos un crisol de raza, hay muchos descendientes alemanes, suizos, que están en la zona también. Así que bueno, siempre volvemos y siempre estamos en contacto con Tendiendo Puente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo que vos hacías era trabajar también en el tema o solamente formación de capacitación? No, mi último trabajo fue en una consultora, que no, 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 mi idea era permanecer, digamos, capacitarme en materia de propiedad intelectual, dado que la zona es conocida como el Silicon Valley de la química. Ah, entiendo. Desde ahí salen todos los medicamentos que van al mundo, ¿no? Sí, sí. Están fábricas súper conocidas. Suiza y Alemania tienen famosas industrias, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las industrias de medicamentos del mundo. Farmacológicas, farmacéuticas, ¿no? Sí, sí, sí. Se especializan en eso, en patentes, en materia de propiedad intelectual. Qué bueno. Silicon Valley de la industria farmacológica. Exactamente. Ahí estaban ustedes viendo. Ahí están, en el corazón de Europa, en el centro neurálgico, geopolíticamente ubicado, un lugar estratégico, bien en el centro de Europa. Sí, sí. En un ratito vamos a seguir charlando con Luis Cuaranta, pero ya específicamente de lo que lo trajo aquí al programa de Derecho al Autor, pero vamos a hablar de Derecho de Autor, de la propiedad intelectual, de qué hacer y de las novedades que él trae que pueden interesar a los creadores de misiones. No se vayan, que seguimos.